Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, del 3 de octubre del 2022, siendo las 12.41. Damos por inicio a esta reunión, por lo que le solicito al secretario proceda a tomar lista de asistencia. Al secretario Yuli, por favor. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Presente. Ciudadano Ramón González, González. Presente. Ciudadana Juliana Arlen Marieta Alvarado, Alvarado. Presente. Le confirmo que tenemos, somos cinco de ocho, por lo tanto hay corum. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Gracias. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número siete setenta y cuatro, guión sesenta y tres veintidós, mediante el cual realizan un exhorto para que en el marco del Día Nacional de las y los trabajadores sociales se realicen diversas actividades que destaquen y conmemoren la trascendencia del trabajo social. Punto número cuatro, revisión del acuerdo legislativo siete setenta y cinco, sesenta y tres veintidós, en el que exhortan a garantizar el acceso universal para las personas con discapacidad física a los edificios públicos, a fin de que tengan acceso a los servicios públicos municipales. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente orden, por favor, con el siguiente punto. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número siete setenta y cuatro, guión sesenta y tres, guión veintidós, mediante el cual realizan un exhorto para que en el marco del Día Nacional de las y los trabajadores sociales se realicen diversas actividades que destaquen y conmemoren la trascendencia del trabajo social. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Y lo llevamos a cabo en DIV Jalisco, ya que aquí en el municipio nunca se ha celebrado el Día del Trabajador Social. Más bien a nosotros nos hacen la invitación en las instalaciones de DIV Jalisco y es ahí donde nosotros vamos a las capacitaciones y a las conferencias. Es toda una semana y son diferentes tipos de capacitaciones y nos dan un certificado de la constancia de que nosotros acudimos. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada más ver qué podríamos implementar aquí en el municipio. No hay algo presupuestado para conmemorar el Día del Trabajador Social, pero así como lo menciona Martita, alguna capacitación que se trajera o un día de conferencias o incluso hacer un evento en la Plaza Morelos, así como se hace el Día del Emprendedor X, para conmemorar el Día del Trabajador Social. Sí, igual a mí me agrada esa idea. A lo mejor una capacitación e invitar a todos los trabajadores sociales, porque no nomás en el DIV hay trabajadores sociales. Hay en el Hospital Regional, hay en el IMSS, hay en las asociaciones, tenemos trabajadores sociales, hay en la Fiscalía. Entonces nosotros podemos hacer la invitación y ahora sí compartir conocimientos con todas las trabajadoras sociales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias. Adelante. Gracias. Es el 21 de agosto. El 21 de agosto. Entonces ya vamos retrasados. Sí, ya. Muy bien. Bien, para allá va mi comentario, ahora, pues este año se nos fue ya de las manos esta fecha, pero sí, en última instancia, pues como parte del acuerdo es contemplarlo para el próximo año, que el próximo año sí lo celebremos, ya el programa de que se haga, pues ya lo haremos a lo mejor en coordinación con las dependencias no hay a trabajadores sociales, para que de esa manera, de acuerdo con sus necesidades o planes que tenga, pues poderlo llevar a cabo. Gracias. Gracias. También le doy la bienvenida al licenciado Jairo Elías González, para que nos platique algo de si él tiene algo, algo presupuestado, algo para el Día del Trabajador Social, de Asistencia Social. ¿Con el teléfono? ¿O así? Ah, por la... Sí. Bueno, pero disculpen la tardanza, el estacionamiento está fatal. Gracias por la invitación a la reunión de comisión regidora. No como tal, o sea, de hecho, por invitación que nos hace regidora, es que nos sumamos a las actividades que se vayan a realizar por el Día de la Asistencia Social. ¿Qué es lo correcto, asistencia social o del trabajador social? Pues, trabajador social. O sea, que tiene que ver con los trabajadores sociales, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues en lo que nos podamos sumar adelante. Bueno, te pongo en contexto, que llegaste un poquito tarde, pero no le hace. Bienvenido. Gracias. Aquí, platicando con Martita, la del DIF, dice que le llegan como invitaciones del DIF Jalisco. Entonces, sí sería que ya para el próximo año, que es el 21 de agosto, no sé si entre ustedes hacer un tipo de conferencias, ya sea en la plaza o en la Casa de la Cultura, para que ahora sí vean que está uno preocupado por el trabajo, porque es muy importante ese trabajo y pues ni siquiera un reconocimiento ni nada, ¿verdad? No sé qué les parezca a los de la comisión, quedar con ese compromiso que el director de Desarrollo Humano y Programas Sociales y Martita, la del DIF, como ven, se pueden ustedes en colaboración y todo. Todos los exhortos que nos llegan del Congreso, no hay nada presupuestado, pero igual podemos ver, a ver qué se puede hacer para ver si de otro presupuesto se puede sacar algo para algún conferencista o algo que se pueda hacer, un evento. Adelante. ¿En qué sentido viene el exhorto? O sea, nos envía el exhorto del Congreso. Te lo paso. Para estar un poquito más en contexto. Diversas actividades que destacan y conmemoren la trascendencia del trabajo social. Ok. Si fuera un ciclo de conferencias estaría muy bien, de hecho, creo que los trabajadores sociales, su labor es fundamental y más en los gobiernos, ¿no? Es fundamental y poco los hemos reconocido. O sea, reconocemos a médicos, reconocemos a psicólogos, reconocemos a casi todos los profesionistas pero no a las trabajadoras y trabajadores sociales. Pues cuentan con nosotros. Si en conjunto organizamos algo, hay que pensar que sea benéfico para la sociedad pero también que podamos apapachar a los trabajadores sociales, a la comunidad de Tepatitlán, ¿verdad? No solo a los que trabajan en DIF o a los que prestan su servicio social en diversas dependencias del gobierno sino como tal a todas las personas, a todas las y los trabajadores sociales. Cuentan con nosotros. Será cuestión de sentarnos a tallar el lápiz. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún… levanten la mano si están de acuerdo en que el acuerdo quede de la siguiente manera, que este asunto se va directamente a Martita y al director de Desarrollo Humano para que el 21 de agosto se haga una conferencia dando el reconocimiento a todos los trabajadores sociales. Levanten la mano si están de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 4. Revisión del acuerdo legislativo número 775-63-22 en el que exhortan a garantizar el acceso universal para las personas con discapacidad física a los edificios públicos a fin de que tengan acceso a los servicios públicos municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Le doy la bienvenida al licenciado Omar Franco Limón del Implan, técnico de movilidad, donde si están de acuerdo en darle el uso de la voz, levanten su mano, por favor. Bienvenido. ¿Nos puede platicar sobre el exhorto, por favor? Gracias. Buen día a todos. Para entrar un poquito en contexto, parte del exhorto del Congreso es los aditamentos de accesibilidad que tienen los espacios públicos, o solo los edificios. Pues aquí en el exhorto sí decía que nada más en los edificios públicos, que estuviera con la comodidad de que las personas con discapacidad pudieran tener acceso. Muy bien. La exposición que traigo va mucho más, es amplia, pero pues abona al tema, ¿no? Adelante. Bueno, nuestro instrumento de planeación rector, que es el Plan Municipal de Desarrollo, ya contempla un eje que es social e incluyente, ahí ya viene cubierta en esta parte. Para ponernos también un poquito en contexto, nos vamos a la Constitución. Se acaba de reformar meses pasados Cuarto Constitucional, el cual dice, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. De ahí es nuestro punto de partida. De ahí nos vamos a lo que es la NOM 34. La NOM 34 nos regula en lo que es la movilidad, balizado, todos los instrumentos y accesorios que forman parte de la movilidad en cualquier espacio público. De ahí se han tomado para los proyectos que se están planificando. Y de ahí al manual de calles, que también viene bastante técnico para la aplicación, donde vienen las medidas antropométricas, en el cual se deben tomar en cuenta el momento de la intervención y la infraestructura de los edificios públicos. Y ya por último, la norma de accesibilidad universal que tiene en Zapopan, la cual ya tenemos planificada o visa de hacer una norma de accesibilidad universal para el municipio de Tepatitlán, solamente que no hemos podido por carga laboral, pero ya se tiene pensado hacer una norma de accesibilidad universal para el municipio de Tepatitlán, así como la tiene Zapopan. Y de ahí se han derivado varias acciones que hemos hecho por parte de Implan y del técnico de movilidad. La pirámide de la movilidad que viene en el mismo PIMUS, en el plan de movilidad urbano sustentable, no venía la inclusión de una manera integral. Voy a pasar, si ustedes me lo permiten, una pirámide, si me hicieron favor de irla pasando. La propuesta que hicimos por parte del Implan viene mucho más integral, esto porque la accesibilidad debe ser de acuerdo a la motricidad de la persona. Colocamos personas en silla de ruedas de ahí, de acuerdo a la motricidad que tiene la persona. Entonces, la pirámide de la movilidad de Tepatitlán ya es incluyente y de una manera integral, porque comienza de poca motricidad a mayor motricidad. Entonces, desde este punto de partida, pues ya tenemos una base bastante buena. De aquí también se derivó un formato para petición ciudadana, también lo voy a pasar, si me hicieron favor. Este es un formato de petición, igual que se armoniza al 8 constitucional, en el cual damos voz a las personas que tienen alguna incomodidad con la movilidad. Rampa bloqueada, banqueta bloqueada, se requiere rampa, rampa simbalizado. Entonces, estamos dando este espacio a personas con discapacidad que tienen una necesidad de intervención, pues aquí ya existe el formato. Parte también de estas peticiones que nos han hecho, nos llegó una petición en el estacionamiento de obras públicas, donde pedían un cajón exclusivo para discapacidad. Digo, ya se encuentra, pero nos dimos a la tarea de hacer un estacionamiento modelo. Igual, si me hace favor de pasarlo. Es un estacionamiento modelo que queremos después ir trabajando para que sea el modelo que se pueda adoptar tanto en centros comerciales, plazas y espacios públicos, de acuerdo a las normas técnicas que estamos trabajando, normas de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, normas estatales. Y el estacionamiento modelo, pues eso prevé. Que una persona con discapacidad que entre a un estacionamiento del centro no tenga que irse hasta un rincón, sino el primer cajón de acceso de entrada al estacionamiento, pues sea para ellos, que es como, pues marca la norma y es la parte que se está trabajando. Tenemos ya lo técnico, tenemos lo plano, ahora falta la armonización y los demás trabajos. Siguiente, nos dimos también a la tarea, también hemos trabajado también de la mano con el licenciado Jairo, hemos hecho muy buen equipo, propusimos en la modificación de la ley de ingresos, un apartado donde las multas de tránsito se deba tomar una escuela de sensibilización en la cual sentamos a una persona en una silla de ruedas y tiene que hacer un recorrido arriba de una silla de ruedas, eso como parte de la sensibilización para que tenga acceso a ese descuento de las multas. Entonces, este está aquí, si gustan lo pasando. Y por último, esa parte que hemos hecho equipo con obras públicas, aquí pedí permiso al arquitecto Mario para poder presentar este, este es uno de los trabajos o láminas que se hizo en equipo de obras públicas, proyectos sin plan, ahora ya con el puesto técnico de movilidad, en el cual esta glorieta tiene todos los aspectos de una movilidad incluyente, tiene las rampas de acuerdo a la norma, tiene los accesos, tiene, por cierto, cabe mencionar, muchas veces se tiene la intención de crear rampas de accesibilidad, pero esas rampas de accesibilidad pues no se hacen de acuerdo a la norma. Nos ha tocado vecinos que muy poco se acercan o muy poco saben que existe el puesto técnico de movilidad y que nosotros los podemos apoyar y ellos hacen rampas afuera de sus fincas y las dejan a 8 grados, 9 grados, hasta 10 grados. Entonces, es muy difícil que una persona pueda utilizar esa rampa. Me di la tarea de comprar un inclinómetro y las personas que se han acercado, les damos esa asesoría, nos acercamos y pues colocar el inclinómetro. Sabes que tu rampa de accesibilidad tiene que tener los 4 grados, vamos, hacemos el acompañamiento y tránsito pues sí ha dado ese apoyo, ha hecho el balizado de esas rampas de accesibilidad. Entonces, eso es lo que se tiene, lo que hemos trabajado. Muchas gracias. Ahora, tengo entendido que si han estado trabajando con obras públicas, eso habla sobre las banquetas y todo eso, ahora de los edificios públicos, porque si se fijan el principal, que es la presidencia municipal, no tiene acceso a… no sé qué nos puedas comentar sobre de eso, sobre aquí la presidencia que no tiene acceso a que una persona con silla de ruedas pues no puede subir a la parte… a la segunda planta. En la parte que nosotros nos han llegado las peticiones, no nos ha llegado petición en esa parte, si nos pudiera llegar una petición en el formato que les mostré, pues lo vamos trabajando con los arquitectos para poder… que se pueda ir trabajando. Yo he trabajado con base a las peticiones aprobadas en la Comisión de Movilidad, puesto que soy técnico de movilidad y es lo que se ha ido trabajando. Lo que se ha ido, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, gracias. Adelante. Gracias, presidente. Muy bien, Omar, pues yo creo que lo que nos has presentado está bien en términos generales a la ciudad, que bueno que haya ese avance, aunque expresamente en el exhorto nos están pidiendo, como ya decía la presidenta, lo que tiene que ver con los edificios públicos. Entonces, ojalá y independientemente de las peticiones que existan, ahí en Implan vean todas las oficinas públicas, donde tenemos oficinas públicas, ya sea municipales, estatales o federales, tener una especie de padrón, vamos a llamarle, donde se encuentran todas esas oficinas y con una revisión ojalá y nos pudieran informar cuál de esas oficinas tiene ya, o está cumpliendo con esta normatividad y de no ser así, pues presentar un programa, ¿verdad?, para empezar a trabajar en ello, para que todas las oficinas, pues, cumplan con este requisito y las personas que lo requieren, pues puedan tener acceso. Gracias. Gracias. Adelante. Sí, preguntarte, Omar, yo es la primera vez que escucho de este proyecto, ¿está por iniciarse o ya están trabajando sobre él, ahí en la glorieta de las colonias? Sí, en etapa de planificación, por eso es que se los estoy compartiendo, de la intervención que se está haciendo, para que tenga los criterios de accesibilidad, que la rampa tenga la inclinación que debe ser, que tenga los instrumentos de un espacio público, que lleva a una accesibilidad. ¿Para cuándo está proyectado y presupuestado? Sí, ¿sabes? Eso no puedo yo respondérselo, debido a que nada más lo traigo nada más como un ejemplo para poderles explicar. Bien, gracias. Adelante, licenciado Jairo. Comentar. En la coordinación de gestión incluyente, que nos coordinamos mucho con Omar y con Implan, comenzamos desde hace unas semanas, bueno, recuerdo a girar oficios desde diferentes dependencias, justamente para que nos informaran cuáles de sus dependencias le hacía falta alguna rampa o había un tema de inaccesibilidad, para tratar de identificarlos y para efecto, ya sea de sugerirle ya sea obras públicas o en el mismo presupuesto de desarrollo humano, poderlo presupuestar y hacerle espacios más accesibles. Digo, a propósito ahora del exhorto del Congreso, qué bueno, pero ya Cristian Navarro, el coordinador de gestión incluyente, traía ese proyecto, esa acción concreta. Y lo que podamos apoyar, Omar, pues, como siempre, podemos hacer, hay equipo en aras de los espacios públicos que sean incluyentes. No son, digo, también hay que comentarlos, habría que checar al final de la respuesta que den las demás dependencias, pero ya algunos son accesibles. En el tema de presencia municipal, de aquí del Palacio Municipal, tengo entendido que ya en antes administración, no sé si la regidora Rosalía tenga alguna información, habían hecho algún trámite al respecto, pero había un tema con el INAH, de la modificación a este tipo de edificios, sin embargo, no desconozco, lo comento porque es la poca información que tengo, pero creo que esa sería la base sobre la que partiríamos. También yo la desconozco, sí sé que se estuvo trabajando al respecto de poder colocar un elevador aquí en presidencia municipal, de hecho, hace rato le preguntaron a la regidora Loli si ya estaba presupuestado ese elevador, yo desconozco si existe algún presupuesto para él o si se pudo conseguir el permiso para hacer las adecuaciones, no sé la verdad. Adelante. Bien, gracias. Bueno, extraoficialmente, porque no lo conocemos, yo a mí, alguien me comentó, pues, que el INAH ya dio luz verde, ya dio luz verde para colocarse aquí, no sé, desconozco el proyecto, dónde sería, simplemente recibí ese comentario de que el INAH ya había autorizado, pues, que sí, dónde, no lo sé, en qué condiciones, pero parece que ya hay luz verde. Gracias, gracias por la información. Sí, pues, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Qué les parece? O sea, yo ahora sí, me acuerdo aquí a la comisión, para ver, ya este, aquí el licenciado Omar ya nos explicó sobre lo que son las rampas, todo eso, pero aquí el exhorto, sí, definitivamente nos dice que es para los edificios públicos, si lo turnamos a obras públicas, para si ellos tienen algún comentario que ellos ya, este, después nos lo hagan saber, ¿les parece? Sí, si están de acuerdo en levantar su mano. Yo creo que sí, es muy importante que este oficio se gire a obras públicas, pero también a todas las dependencias, porque cada dependencia sabe qué necesidad o qué carencia tiene dentro de la misma, y ellos son quienes pueden incluso luego acudir a obras públicas o por igual, por medio de un oficio, hacerles la petición de lo que ellos requieren para que sean todas las dependencias del gobierno incluyentes. Muy bien, muchas gracias. Si están de acuerdo en levantar su mano, que quede así el exhorto, que sea directamente al de obras públicas. Ah, Ah, ok. para sí comentarle al director de obras públicas y a las dependencias que estén al pendiente con este exhorto. Sí, favor de levantar su mano, si están a favor. Muchas gracias. Sí, Susi, ¿verdad? Sí. Ok. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto, Vario? Seguimos con el siguiente punto. Punto número seis, clausura. Muchas gracias. Antes que nada, antes de terminar, pues le damos las gracias al licenciado Omar, al licenciado Jairo, a Martita, que nos hicieron favor de acompañarnos en esta comisión. Muchas gracias a todos. Siendo la una con seis minutos, damos por terminado esta comisión y delice desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.